Eso es esto, para afiliarlos y de ahí en Juan López. Ah, necesito... Sí, sí, y... ¿Me vas a dar datos? ¿Tú te sabes los datos de todas las personas para ponerlas? No, pues nada más los míos. ¿Quieres que vaya a tu casa para que los afiliemos? Yo creo que sí. A ver, déjenme hablarle. ¿Van a estar aquí? ¿Van a ir de regreso o ya no? No, voy acá y voy a la otra calle. Ok. Nada más de los datos que necesito de ellos es su fechado, así, viento. Para... El número de tu casa y el número telefónico. Nada más. Para localizarlos. Ah, ok. Ajá. Ok. ¿La alcancemos entonces? Apúntame. Me das la hojita y yo la meto. ¿Sí? ¿De los cinco? De las personas que sean de ahí de tu casa. Pero participamos igual. Que tengan 18 años. Ah, por favor. Porque si son menores de edad, no. Porque si para ahí, para que te digan, el culano de talga no, pues necesitas identificarte pues con tu IFE. Y si tienes un menor de edad, ¿cómo se va a identificar? Y la rifa, ¿cuándo es? Es que no es una rifa así a pueblo. Haz de cuenta que a ti te van... Yo llevo estos datos y se manda a gobierno. Ah, o sea, no vamos a ir... Nada más nos avisan ganaste. No, gobierno desde allá. Ajá. Por eso me dan un número de teléfono y te les avisan. Ah, ok. Y uno desde allá ya... Oye, es culano de tal, pero sí está entre tal lado porque te ganaste una pantalla. Pero no, pero no... Ah, ok. O sea, no es una rifa que yo te... Te esté la tocada ahí. Ajá. No, no sé cómo hagan allá eso, eh. Yo nada más, este... Hago... Me dan sus datos, yo llevo esto como un reporte y de allá seleccionan las gentes. No sé cómo le hagan. Es del PRI, entonces, del Estado. Sí, nosotros somos... Del Estado de México. Nosotros somos aquí. Ah, ok. Pero es para el voto para el presidente municipal de aquí o hasta las otras elecciones? No, es para el presidente municipal. Ah, el que viene ya. Ah, ok. Sí, no, en Molina. Ah, ok. Como decía que era del Estado, yo pensé que era hasta las otras elecciones. No, pero sí me interesa. Déjenme ir y la clave de lector esa, ¿no? No, dame tus datos tuyos mientras y te apunta. Ah, ok, sí. A ver. Sí, José Ortega Martínez. Yo tengo familia que vive en otra colonia. ¿También van a pasar? En todas las colonias estamos pasando. Ah, ok. ¿Tienes calle Tenericindo? Sí. Número 272. ¿Tu fecha de nacimiento empezando por el día? 24 de junio de 1988. ¿Cuatro del sexto es? 4, 24 del 06 de 1988. ¿En 1988? ¿En 1988? ¿En 1988? ¡Gracias!